¿De qué se trata? Vos sabés, Majo, que siempre nos traés este tipo de propuestas. Ya la estamos viendo, además, a Bianca. Y la verdad que nos gusta promocionar todo lo que decías vos y entender que hay todo un público hoy que lo está pidiendo, que está diciendo, che, me gustaría tener un snack, pero que sea saludable. Muchas mamás que a los hijos en la lanchera del almuerzo en el mediodía no tienen todo esto. Y está buenísimo que esté. Bianca Brenna, te presento de vuelta, fundadora, laburante, emprendedora de Cuati. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Muchas gracias, muy bien. Bueno, me alegro. Bueno, decíle a la audiencia que no conoce Cuati, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de Granó? Me gustó porque ya se presentó así. Carlos dijo, snacks saludables. ¿Es así? ¿Lo dije bien? Sí. Perfecto. Bueno, quiero probar. Quiero probar, ahora queremos ir, de verdad, tenemos que probar. Óbvio, le vamos a mandar. Majo ya lo probó. ¿Con qué cerveza va? Muy buena. Bianca, contanos cómo comenzó la historia, por qué le pusieron ese nombre, dónde arrancó todo esto. Queremos saber más del lado B que la gente no sabe y después vamos a hablar de los productos. Pero contanos si ese lado ve que la gente no sabe el esfuerzo que lleva todo esto. Bueno, sí, lo que yo le contaba a Majo es que nosotros arrancamos, somos productores, o sea, nosotros recibimos toda la materia prima en estado natural, ¿no? Antes de hacer todo. Y nosotros arrancamos en la casa de mi mamá. Hace ocho años cumplimos, pero arrancamos un tiempo antes, unos meses antes. Y la idea fue porque es una pyme familiar, somos mi marido y yo. Y Agus exporta a Strader y viajaba afuera y veía que un año había un poco un pabellón saludable, al año siguiente cada vez había más. Entonces volvió con la idea de que empecemos a hacer algo. Nunca pensamos por ahí que íbamos a llegar a tanto, pero siempre lo dimos todo, pero es una realidad. Así que después de desarrollar un producto, de muchas pruebas, de traer muestras de afuera, de pedirle a cualquier persona que viajaba que nos traía producto y desarrollamos nuestra granola, arrancamos en la casa de mi mamá con un hornito pauna. Y bueno, aquí en ese momento los dos teníamos dos trabajos, o sea, trabajábamos y después a las seis de la tarde nos íbamos ahí, sacábamos el horno y nos poníamos a cocinar hasta cualquier hora, sábados y domingos. Hasta que, bueno, a los seis meses de ya estar, pero vendiendo poco, la verdad, pero apostamos a crecer y a darlo todo con dos chiquitos, ¿no? Con lo que eso implica. Así que, bueno, fue una decisión que nos animamos. Dura, obviamente, porque al principio, nada, ponés, ponés y ponés. Claro. Y no ves eso. Qué difícil. Pero tener dos niños también ayudó, ¿no? A elaborar y a pensar qué es lo que querían. Bueno, sí, cuando nosotros fuimos papás muy jóvenes, y Violeta, que es nuestra hija más grande, cuando nació, queríamos, yo siempre fui saludable, pero no era una moda, ¿no? Como esa hora o como una hada, algo que esté. Entonces siempre a Violet le cocinamos todo, y porque no había, y lo que había era carísimo, y no tenías la opción. Entonces era hacerle. Y una de las cosas que nos motivó también a hacerla fue que no sea algo que un impedimento comer sano, sino que esté al alcance de todos. Nada, y eso es como que siempre lo tratamos de mantener. Por eso al ser productores, siempre buscamos tener mejor precio. Por ahí muchas veces entramos en precio en góndola, y después la gente nos vuelve a elegir por calidad. ¡Wow! Y nosotros buscamos eso también, que sea algo masivo. Pero más que nada que sea masivo, porque nos interesa que la gente coma bien. Ahí estamos viendo justo, Maggi. Vos decías que es bien, que es una tendencia. Perdón. No, no, que ahí estamos viendo las imágenes de lo que está hablando Bianca, de granola con coco, almendras, quinoa, cranberry con coco, ¿qué más vi por acá? Pasta de maní, quinoa, pop, bueno, todo lo que estabas hablando vos está saliendo para el canal de comedios.com y nuestro canal de YouTube. ¡Qué rico! Es que cada vez más, vos lo decías recién, Bianca, es una tendencia, no importa que se ponga de moda, porque es una moda que no creo que sea pasajera. Claro. Porque la gente, no sé, ustedes como productores y como pymes, lo deben notar que hay un gran cambio en la sociedad, en el consumo, no es solo una moda pasajera, ¿no? Totalmente. A nosotros, o sea, nuestro producto siempre fue saludable y por ahí esto, antes la gente por ahí no valoraba que nuestro producto no tenga azúcar y hoy en día a nosotros nos abre una puerta enorme cuando vamos a presentarlo y el hecho de que el producto no contenga azúcar abre muchas puertas, porque la gente ya valora. De hecho, ahora cambiamos los packagings y, bueno, igual las fotos que les mandé son las actuales, pero en las granolas el packaging es mucho más limpio, vamos a colores pasteles y demás, pero algo que nos pareció muy importante es, ahí están, por ejemplo, las granolas. Eso. En el lado de atrás son solo ingredientes y los ingredientes están grandes. ¿Por qué? Porque para nosotros es lo más importante, que puedas tener a simple vista lo que tienes. Tienes eso y nada más. Wow. Bueno, eso, lo que hablaba recién Adrián, recién con Carlos, es inteligencia emocional. Qué lindo. De ser honestos, de estar contándole a la gente lo que hacen, no están poniendo nada falso ni nada que parezca algo, sino que lo que hay adentro del paquete, aparte que son muy bonitos, que eso es importante. A mí me gusta comprar también que me entre por el ojo hasta que lo probé y lo repetí. Pero es muy bonito el packaging, eso es lindo comprar algo. Y, bueno, las barritas, todo esto que la gente empieza a cambiar, yo soy mamá y ya le pongo barritas a mi nena de 5 años en vez de ponerle un paquete de galletitas. Pero también nosotros, ¿no? Tenemos que enseñarle. Adri trabaja con adolescentes. Todo es cuestión de mostrar con el ejemplo, de tener paciencia a veces, de explicar. Sí, totalmente. Por ejemplo, nosotros en Las Barras, llegaba el punto de Las Barras, Las Barras tienen azúcar orgánico, pero tienen un porqué que tienen azúcar orgánico, por el aglutinamiento del producto. Y la porción que tiene es muy baja. Si no le poníamos azúcar, teníamos que usar un químico. Entonces, preferíamos usar un producto más noble, como es el azúcar orgánico, que ponerle un químico, que por ahí está bien, no tenés azúcar, pero le estás poniendo un químico al cuerpo que no está bueno. Bien. Bueno, ahí es para el centro, que sabemos que... Perdón, que me metí en el medio de esto, de la química. Está buenísimo. No, me encanta. Me encanta aprender. Y voy a volver a decir lo que me dicen las mamás en el colegio, muchas veces los pibes, que no hay. No hay. O sea, todo lo que parece, Majo dijo algo que tiene mucha verdad. Parece que es snack saludable, pero no es snack saludable. No voy a dar marcas, porque es como pisarnos el dedo gordo. Pero lo que dijo Majo es una gran verdad. Te atrapa con el colorcito verde, pero después no tiene nada de todo lo que dice que tiene eso. Y te quería preguntar por el mix. Porque hay tres que veo acá, si lo siguen haciendo. Primero, el mix fitness, el tostado y el premium. Porque no sé si... Yo no soy tanto como de tan a pleno como el mundo de Majo. Y quizás los oyentes no conocen. Es que está, este. ¿Qué es esto que me atrapó desde que lo vi? Estas son la línea de mix de frutos secos que tenemos. Y bueno, como ahí son tres variedades. Entonces, el tostado salado es como un producto estrella, porque la verdad que es increíble. Es el fruto seco tostado salado con sal marina. Y la verdad que también es como esa posibilidad de incluirlo en picadas, como reemplazar por ahí los snacks no saludables con algo riquísimo. Claro, los salamines de Tandil los cambiamos. Bianca, tengo dos. Después tenemos el fitness. ¿El fitness? ¿Qué están planeando para el año que viene? ¿Hay algún producto nuevo que puedas contarnos? Bueno, sí. Siempre tenemos en mente desarrollo de nuevos productos, como también agrandar la línea de granolas. Sí, sacar productos, pero también nosotros somos como bastante cautelosos a la hora de sacar productos. No sacamos productos ni por moda, ni por agrandar el catálogo de productos. Más bien, somos como bastante cuidadosos y preferimos siempre estar como muy encima del producto. Pero sí, siempre es una idea desarrollar nuevos productos y crecer. Como proyectos, tenemos que empezar a exportar. pero primero nos importa estar en toda la Argentina, tener cobertura nacional y que nos puedan encontrar en todos los puntos de venta cerca de Rupasa. Qué grande. Hablando de puntos de venta, ¿dónde los podemos encontrar? ¿Hay una página web? ¿Hay un Instagram? ¿Qué tengo que hacer? Tengo el celo en la mano, o sea que mientras lo vas diciendo lo voy a ir buscando, Bianca. Y en Instagram estamos con un cuate y con un triple I. La página web la estamos desarrollando porque la verdad que nos llegan un montón de mensajes para compra directa, compra online y no teníamos web. O sea, lo estamos ahí terminando. Está el Linktree. Y después, ¿dónde nos ponemos el Linktree? Claro, tenemos ahí, estamos en Carrefour y bueno, después en varias cadenas de dietéticas. Ahí el Linktree está en varios puntos de venta y si no, obviamente que nos pueden escribir y los vamos a mandar al comercio más cercano. Qué grande. Buenísimo. Bianca, vos como mamá para dar un mensaje para cerrar a las mamás que se atrevan a probar cosas nuevas para los niños y después, bueno, quien te dice puede dar el paso también para empezar también toda la familia, no solo los chicos. Sí. Bueno, algo que yo el otro día yo te comenté que estábamos, nosotros auspiciamos a Argentinos Juniors porque nuestro hijo juega ahí y algo que hablaba con los profesores porque la idea es más allá de cuate, como informar acerca de la alimentación es como hablar nuestro granito de arena, ¿no? Claro. Que los chicos y es enseñarles a elegir que no es ni caro ni difícil, que no es por una cuestión de plata ni nada, que ellos aprendan que sepan que pueden ir a una verdulería y comprarse una banana, que pueden comer una barrita saludable, un puñado de frutos secos, que es mucho mejor para ellos, ¿no? Y como hacerlo como algo divertido y por ahí, nada, las mamás hoy en día trabajamos, tenemos chicos, tenemos mil cosas, entonces simplificarnos la vida desde eso, de saber elegir y que también, bueno, tener esa flexibilidad, ¿no? Que bueno. Bien. Sí, que no está mal pero poder probar y a ver qué les pasa, porque esta frase de que somos las que comemos cuando los niños comen o gaseosa o comida muy... Contra procesados, obviamente. Contra procesados, es todo un tema, bueno, ya haremos otra nota hablando de eso que está bueno también explicar, sin criticar, pero mostrar que hay otra cosa y los nenes pueden comer, todos podemos comer más sano y no hace falta una forma. La conducta, la concentración, un montón de cosas que obviamente son mucho más preguntas, entonces, como si uno las pone a disposición, las van a buscar los chicos, pero si las haces elegir entre una alfajora... olvidate, olvidate. Acá hablábamos hoy al comienzo del programa, hablábamos de límites amorosamente contundentes, ¿no? Mirá, tenés que comer esto porque te hace bien y convencernos, convencernos nosotros como papás de que le hace bien a nuestro hijo, entonces ahí ya está, no hay otra, ¿viste? Si no, claro, entre, no quiero decir, entre algo lleno de azúcar y esto, el pibe va a elegir lo lleno de azúcar, ¿no? Sin duda. Entonces, bueno, nada, hay que... No, no lo tenés en tu casa. Es más saludable que la ensalada, de verdad. Claro, la ensalada tal cual, y quiero sumar, porque no lo va a decir ella, lo voy a decir yo, los puntos de venta, por ejemplo, Vitalcer, de estas dietéticas que están en todo capital, en provincia hay un montón también, Selva, Eneldo, que está en la esquina de mi casa, Majo, en Caballito, el Banquito, más cerca es más justo, que está también en un montón de lugares, bueno, Belgrano, Colegiala y Villa Urquiza, Parque Rivadavia, Villa del Parque, Parque Patricios, Devoto, Villa Crespo, Almagro, Palermo, Caballito, Balvanera, bueno, Recoleta, un montón de lugares, me metí en el link de Cuati con triple I, y ya lo tengo, me lo guardé en el drive, que es facilísimo, y aprendí, o sea que Bianca, te seguí todos los consejos en vivo. Buenísimo, Adrián. Bueno, bueno. Bueno, a comer cada vez más saludable, de a poquito, incorporando nuevos hábitos, como hablamos siempre, de separar la basura del reciclable, comer, los comercios de cercanía, bueno, ustedes también hacen un trabajo que es una cadena, dan mucho trabajo a mucha gente, una pyme es mucho esfuerzo, con lo cual, está buenísimo que nos hayas contado no solo el producto, sino el esfuerzo también de lanzarse algo nuevo. Gracias, Bianca. Por favor, un placer, un beso a ustedes por el espacio, y si algún día quieren venir a conocer la fábrica, están invitados. ¿A dónde, a dónde es? Estamos en exaltación de la cruz, en capilla del señor. Qué lindo, qué lindo, me encanta, me encanta. Ya la despedí y quiero seguir charlando de Cuati. Bueno, un beso grande. Gracias. Esperamos, gracias. Un placer. Gracias, un placer. Un placer. Un placer. Gracias, Adri, nos vemos el lunes que viene, beso enorme. Dale, dale, gran trabajo para el lunes que viene, tenemos un montón de cosas para trabajar y hacer con María José Rutilo, arroba Zapatillas Verdes, seguila a Majo, arroba Cuati con triple I, seguila también. Majito, un beso grande. Gracias, chicos, beso para los dos. Qué grande, qué bien que estuvo, Cuati con triple I, Cuati con K de kilo, sería. Cuati. Cuati, claro, ahí está, porque si no, no se entiende cuando estamos en radio. Para los que no vieron la foto, sí, pero si no, se hace difícil. Bueno,